Chicles de Chocolates El rock and roll, el rock por siempre Y se admira a la gente Y también tú lo sientes El rock and roll, en el radio está siempre Y se admira a la gente Y me animo yo Todos los alones se llenaban a montones Cuando todos con sus chicas se ponían sus pantalones Entallados y cencones Y el compás de ricardito se aminaba suavecito Cuando cantaban los pláteres se caían Todos los cuáteres, los copetes se agitaban Y las llenas suspiraban con el perro callejero Y ahí nos vemos cuando viene Todos brillaban el día Vamos a la nevería Los viejitos se miraban Y todos se preguntaban ¿Qué es esto, rebeldito? Rock, siempre rock 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 Aguates, pedacitos de canciones que grabaron rebegones, se cantaban excursiones Y también en los caminos rock and rolles que mis papis no querían que cantara, que bailara o que gritara Pues decían que me afectaba Rock, siempre rock, el rock por siempre Y se admira a la gente Y también tú lo sientes Rock, siempre rock, el rock por siempre Y se admira a la gente Y lo siento yo Y esta fue la historia del rock El rock siempre, siempre rock Rock, siempre rock Rock, rock Todos los alones se llenaban a montanos cuando todas con sus chicas lo ponían pantalones en tallade Y se llevaban a la gente Y se llevaban a la gente Y se llevaban a la gente Gracias.